¡Hola, hola! ¿Qué tal mis queridas amigas y amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy por acá es viernes 3 de julio. Julio, porque siempre me equivoco entre junio y julio. Es 3 de junio. Es 3 de junio. Y bueno, pues quise grabarles un poquitito, un poquitito aquí porque... Pues no, no he podido grabar. No he podido grabar. Hemos estado muy, muy ocupados aquí. Pero como ahorita hubo un chancecito así chiquito, una oportunidad quise grabar hoy. Es viernes 3 de junio. Y bueno, mi casa, les voy a mostrar un poquito lo que hay de reguero, de mandado y todo. Hoy es viernes y ya mi casa este día pues casi nunca está así, por lo regular, porque ya es casi fin de semana. Pero ahorita parece lunes o martes. Ahorita mi casa parece lunes o martes. Pues por cosas que estamos haciendo y trayendo a casa, por eso parece mi casa hoy viernes como lunes o martes. Entonces déjenme mostrarles. Ahorita son 2 y media de la tarde. Es que mi esposo y yo nos fuimos temprano como a las 10 de la mañana. No sé si eran 10 o 10 y media. Fuimos a hacer unas compras, unas diligencias y compras. Y pues por eso, miren, está así. Estoy viendo cómo da vuelta el ventilador. Está lo que da el ventilador. La puerta de atrás ya la abrimos porque está el calor a todo lo que da aquí en Guadalajara, Jalisco. Dejen, les muestro mi reguerito. Y bueno, miren, aquí en esta parte de esta vitrina colgué mis vestidos porque los lavé. Ya ven que llegó el paquete, los lavé y pues así los metí y están ahí ya, gracias a Dios, limpiecitos, ya lavaditos. Porque ya ven que me los quería medir, pero bueno, aparte de que no sabía bien si me los iba a medir o no cuando abrió el paquete. Bien, güero, espérate. Este, pues quería lavar los primeros, entonces ya los lavé. Posteriormente, bueno, me los voy a estar midiendo, ¿no? Entonces acá, bueno, llegamos ahorita, fuimos al Sam's. Acá está un paquete de botellas de agua. Aquí en esta parte, allá en la mesa hay muchas más cosas. Estas batas las acabamos de traer de Walmart antier. Son para mis hijas, batas de baño y pues bueno, ya también ayer las lavé. Por eso están aquí, hay que guardarlas. Miren que ya estaban muy, muy viejitas las suyas. Las tenían desde que estaban, bueno, pues más pequeñas. Les duraron, yo creo que como unos nueve años. O sea, bastante. Porque nosotros somos así. Lo que compramos, ah, de hecho, acá anda la otra, la que era de mi niña. Miren, vean, o sea, estaba hasta chiquita. O sea, ya le queda chiquita. Pero era, como eran buenas también, pues duraron bastante. Y ahorita ya están pues más telgaditas, pero aún así secan todavía. Entonces ya, trajimos estas. Gracias a Dios, benditos el Señor, pudimos traer estas a casa. Y bueno, ya las lavé, por eso hay que guardarlas ahorita. Las batas esas están bien bonitas, muy, muy bonitas están. Miren, vean, es esa moradita. Y esta rosa. Esta rosa, gracias a Dios. Porque les digo, les duraron, o sea, de verdad, como unos nueve años. De verdad. Entonces acá, pues miren, tengo lo que traje. Traje leche de almendras. Hoy trajimos de este frasco. Les he enseñado en algunos videos que usamos esta. O la de cajita, ¿verdad? De cartón, de la Tetra Pak. Hoy trajimos de esta. Ay, güero, no te puedes esperar. Miren, está desesperado. Eres un desesperado. Ay, sí. ¿Quieres hablar a la cámara? A ver, habla a la cámara. Diles, hola. Diles, hola. Si no, no te meto. Diles, hola. Diles, eso, hermoso. Sentado. Siéntate. Voy. Miren cómo entra disparado. No, ya se fue. Entra disparadisísimo. Entonces, aquí pues estaba diciendo que trajimos la leche de almendras. Después trajimos acá lo que es este, el quesito crema de barra. Lo vamos a ocupar para, pues para varias cosas. Y esta cremita de, para el café. La crema para el cafecito. Mis hijas luego se la andan comiendo escondidas así solita. Me hacen esa travesura, ¿van a creer? Ya cuando voy. Yo casi nunca la como. Mi esposo es el que un poquito más la consume. Y cuando voy y busco para un cafecito. ¿Qué creen? Oye, güero. ¡Güero! Lo busco y voy a buscar para un cafecito. Que casi no lo ocupo cuando voy para un café. Oh, no. ¿Qué creen que está hasta acá? Y así me pasa cada vez. Pero bueno. Pues a ver ahora. ¿Qué pasa, no? Entonces. Estas son del, del Walmart. Del Walmart. Como están. Bueno, el lugar donde nosotros vamos. Está el Sam's. Y enfrente está el Walmart. Bueno. Siempre aprovechamos a traer lo que es de. Bueno. Si tenemos ese día que traer algo del Walmart. Pues lo traemos. Si no pongo más lo del Sam's. ¿Verdad? Pero siempre que es. Algunas cosas del Walmart. Pasamos primero al Sam's. Y luego nos vamos al Walmart. Y si no pongo más lo del Sam's. Entonces. Estas las trajimos del Walmart. ¿Ok? Y bueno. Déjenme. Acá tengo otras cosas. Déjenme. Les enseño aquí lo que fue del Walmart. Y lo que fue del Sam's. Está revueltito. Acá. Esta crema de avellanas. Está súper bien. Noventa y nueve pesos. Es un kilo. Es un kilo. Está muy bien. Este fue del Walmart. Es una chantilly. Del Walmart. Y también la vamos a ocupar. Traje crema. Voy a hacer un espagueti con pollo. Crema alpura. Esta es del Walmart. 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 Sam's. Acá. Puse esto en esta cajita de la leche de almendras que se acabó. Y pues la quise aprovechar la cajita. Entonces. Puse aquí. Este es mermelada. Mermelada de fresa. Esta está también muy bien ahí. Es un kilo doscientos. Creo que costó. No sé si sesenta y ocho pesos. Algo así. Está súper bien. Es muy muy grande. De verdad muy grande. Por sesenta y ocho. La verdad se me hace muy bien esa. Y bueno. Compramos cerezas. 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 Se llaman almarrasquino. Bueno. No sé. No sé si es la técnica. Almarrasquino. Bueno. Porque arriba dice. Which one. Bueno. Pero total. Que es esta la presentación. Pero esas son riquísimas. ¿Se acuerdan que hice un pastelito? Un paisito de queso. Y le pusimos de esas. Ah bueno. Pues trajimos de estas. Ok. También porque las vamos a estar ocupando también. Entonces trajimos de esas. Están. Se me hacen también a buen de precio. Valen treinta y cinco pesos. Estas. Treinta y cinco pesos. Se me hacen muy buenas. Y pues la verdad son bastantitas. Son muchitas. Y están bien ricas. En treinta y cinco pesos. Vamos a hacer frasquito. Trajimos. Tres frascos. Tres frascos. Estas. Estas. Estas son de Walmart. Estas son de Walmart. La mermelada esta es del Sanz. Y. Trajimos. Mueces. Que también vamos a ocupar. Estas. Son del Sanz también. Es esta presentación. La del Sanz. Ok. Y. Este. Esta azúcar. Esta azúcar la trajimos de. Es azúcar mascabado. También se me hace muy bien. Esta tiene. Dos kilos. Dos kilos de azúcar mascabado del Sanz. Te vale cuarenta y nueve pesos. Se me hace súper bien. Entonces. Esto es lo que trajimos ahorita. Del. Del Sanz. Y del. Del Sanz. Y del Walmart. Y bueno. Pues las botellas de agua. Que ya les enseñaba. También. Verdad. Que también vamos a estar ocupando. Entonces. Este. Voy a empezar a recoger. Todo esto. Entonces. Pues voy a empezar a recoger. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Pues para hacer el quehacer. Verdad. Voy a acomodar todas las cosas. Ahí de la. De las cosas que trajimos del Sanz. Del Walmart. Voy a llevarme sus vestidos. Para arriba al cuarto. Las botas de mis hijas. Que se las lleven. Este. Todo lo de la mesa. También del Walmart. Y del Sanz. Y bueno. Todo está regadísimo. Les digo. Por lo regular. Hoy viernes no está así mi casa. Pero. Pues. Hoy sí. Por estas. Dirigencias. Compras. Que andamos haciendo. Algunas cuestiones. Que ya les voy a decir. Para qué o por qué. Y bueno. Pues todo. 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 Acá. Este. Hay que meter los trastes. Este. De acá. Esthercita ya llegó de la escuela. Nosotros trastes. Y bueno. Vamos a preparar una ensaladita. Para. Traje de jitomates y pepinos. Ah. También saben que traje del Sanz. También este. Este pollito. Se me hizo muy bien. Porque miren. Está grande. Está jugoso. Y. Estaban en. 99 pesos. Por eso se me hizo súper bien. La verdad. Oímos mi esposo y yo. En verdad. Lo que andas ahí en la tienda. Que el pollo. Así. Así. 98. Miren. Está bien. Se me hizo bien. Porque pues en la rosticería de aquí. Donde nosotros compramos por lo regular. Siempre es uno en 130. Entonces. Bueno. Que te dan. Pero no te dan muchas cosas. Te dan tres tortillitas. Y salsa. Entonces. Pues aquí. Este pollito enterito. Por. 98 pesos. Y el otro. Te lo dan en 130. Entonces. Este vamos a comer este. Y voy a hacer espagueti. Y ensalada. Ok. Pues ve. Los veo ahorita. Voy a apurarme. Voy a hacer espagueti. Macarron. Macarron. Ya tengo el jitomate cocido. Para ahorita que se coza el macarron. Molerlo. Y después le voy a poner crema. Oigan. Y ya acabé mi sopita. Miren. Quedó súper rica. Nada más le faltaba poquita sal. Pero ya se la puse. Y entonces quedó súper buenísima. Y ya ven que les había dicho. Que le iba a poner aquí la cremita. Regularmente cuando hago estas sopas. Ya sea espagueti o estos. Les pongo aquí la crema. Pero saben que. Que ahorita la voy a omitir. ¿Saben por qué? Porque seguimos acaloradísimos. Estamos. Yo creo que en 34 grados. No, no. Yo creo que en 34. Sino que en las noticias hoy. Que dijeron que en 34 grados. Íbamos a estar. Ayer y hoy. Entonces. ¿Saben que la cremita? Ya cuando la sirva. Ahí le ponemos una cucharadita. Y se la revolvemos. Para que quede rica. Porque luego cuando la hago aquí. Cuando llevan el sartén. Toda. Se queda. Y queda muy buena. Agarra muy buen sabor. Queda muy rica. Pero. En veces como está el calor bien fuerte. No se va. Me da pendiente que se vaya a cortar. Mejor este. Ahí se la vamos a poner. Esta la guardo en el refri. Y a cada vez que van a servir la pasta. Le ponen cucharadita. Y la revuelven mejor. Ok. Pues ya. Ya desinfecté las verduras. Para la ensalada. Y ya ven que trajimos el pollito del Sanz. Entonces vamos a servir para comer. Y pues nos estamos cociendo igual que el pollito. Que el pollito rostizado. Miren. Pues ya se le llegó la hora a este pollín. Ya se le llegó la hora a este pollito. Vamos a ver que le cortamos por aquí. Lo único malo de este es que viene así todo enterote. Y tú lo tienes que partir. Y ya ven que el de la rosticería pues está partido. ¿Verdad? Se nos dan partido. Pero bueno. Aquí ya le arrancamos una piernita. Acá trae una alita cortada. Oh. Se le sacó el otro pedacito. Pero bueno. Voy a cortar aquí. ¿Qué será? Ay. Está bien grande ese muslo. Bueno. Vamos a cortar un pedazo de pechuga. Déjenme lo corto y ahorita vemos. ¿Qué queda antes de empezar a comer? Miren. Ando preparando aquí lonche para llevarla a mi hija Dani. Porque yo llego tarde de la escuela. Bueno. No llego casi a la hora. Pero ahora llego allá a abrir. Y bueno. Pues aquí le llevo su sopita con crema y pollo. Déjenme echar en un topper su ensalada. Miren. Pues ya quedó aquí su ensaladita. Lleva lechuga, hojas verdes, jitomate, pepino, limón, sal y aceite de olivita. Pues ya vamos a llevarle su lonche a Danielita. Vamos rápido porque Fer y yo también ya tenemos mucha, mucha, mucha hambre. Vamos. Está bien hijita. Ya le va a llevar su comidita a su hermana. Le dices que buen provechito. Buen provecho le dices. ¿Vale? Y ya regresamos de dejar la comida a mi hija. Y bueno, empezó a hacer un aire bien agradable. Pues realmente un aire fuerte. Un aire fuerte. ¿No se ve? Ay, se ve la llana. Vean. Qué padre. Está viéndose como si quisiera llover. Esperemos que sí. Porque es que de verdad que se siente un calor terrible. Exageradamente bochornoso. Feo, feo, feo. Y entonces vean, empezó ya las plantitas. Aquí se mueven sus hojas. No se mira mucho, pero se mueven. Espero que llueva. Espero que llueva. Y acá afuera, aquí se siente súper a gusto porque este, no, está feo, feo, feo. El calor está, está terrible, la verdad. Esperemos que llueva. Esperemos que llueva. Se puso el cielo oscuro. Oh, y los truenos. Sí. Oh, creo que se vendrá fuerte si es que se viene. Si es que a veces pasa así. De que se empieza a poner así como que ya se va a venir. Se pone el cielo oscuro. ¿Y saben qué pasa? Se empieza a hacer un aire muy fuerte como ahorita lo está haciendo. Como que se limpia, se va hacia otro lado, no sé. Ya no cae lluvia. Pero bueno, solo Dios bendito, ¿sabe? Padre hermoso. ¿Qué va a pasar aquí? Si bebe o no llueve. Ay, le gané el aire. Ay, las láminas, las láminas. ¡Wow! Ay, se vino. Quise venir a grabar aquí enfrente para que vean cómo está el aire y los árboles cómo se están haciendo. Y vean cómo ya se quedó aquí en la banqueta. Vean. Es un agronazo tremendo, ¿eh? Bien fuerte. Fuertote, fuertote, fuertote. A ver, que ahí sí se siente el aire como bien fresquito, como si pudiera traer ya la lluvia. Ay, papito Dios. tira, 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 tira. A ver qué pasa A ver qué Dios dice Pues ya casi íbamos a empezar a comer De hecho ya ven que en Amazon se llevó a la Dani Luego empezó el agronazo, grabé Y saben qué Es que no pude ponerme a comer sin mi agua de piña Traje un trozo de piña de ahí Una mitad De ahí de, ¿cómo se llama? Del Walmart Y le dije, a ver, ay, ¿sabes qué hija? Déjame hacer agua de piña Y miren, pero ya casi ya Jamás este, termino de hacer el agüita de piña Y nos vamos a servir ya Porque ya por favor Le voy a poner mucho hielo Y ya empezaron a caer unas gotitas Pero les digo, a veces, muchas veces así pasa Que se hace un agronazo Se pone bien oscuro el cielo Y ya parece que se va a caer el cielo de la lluvia Y pues resulta y acontece que el mismo aire luego se lleva La lluvia yo creo, se limpia el cielo Y ya, aunque estén cayendo Ahorita sigue que están cayendo unas gotitas Y a veces así pasa, aunque estén cayendo unas gotitas Así se la lleva Pues ahorita está oyéndose Oyéndose, ah ya se me cayó este Pero bueno Lo bueno que ya casi toda la chorona se la había echada aquí Fue el único que se cayó de hecho Y entonces ya están cayendo gotitas Siguen ahí en la lámina las gotitas Y bueno, esperemos que se venga más Y no se la lleve la lluvia Ya está el agua Fer Fer ¿Qué piensa que eres de pollo hija? A ver ¿Qué piensa que eres de pollo hija? Buen provechito Fer Gracias Gracias a Dios Y miren pues aquí al final de cuentas se vino ya como vieron el aire muy agradable Unas cuantas gotitas pero pues no pasó de más ese día Solamente unas gotas un ratito pero no se vino la lluvia fuerte Y es que lo malo de eso que luego se abochorna más fuerte Pero bueno con el favor de Dios ya casi llegan las lluvias más fuertes Hola hola pues hoy ya es otro día y de noche ya saben yo grabo pedacitos Y ya les he compartido como voy pudiendo verdad mil disculpas pero pues así es aquí como vamos pudiendo Entonces ayer ya no les grabé queridas amiguitas y amigos Hoy es sábado este cuatro perdón tres o cuatro Cuatro ya saben si algo le falla normita es la fecha En cada video no es de rareza o sea ya han visto si han visto otros videos Pues este ya saben que este así me pasa Hoy es cuatro dijimos ¿verdad? Cuatro de junio sábado cuatro de junio Y van a ser las nueve las nueve de la noche Y ayer ya no grabé porque me seguí vieron como les enseñe como estaba la casita Pues me seguí de filo con el que hacer Le dije a mi hija Fer este vamos Fer vamos 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 a echarle ganas Este hicimos la a recoger todo la mesa entre los trastes a limpiar a todo 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 Ayer este ayer viernes ¿verdad? Ayer viernes hoy es sábado cuatro de junio Sábado cuatro de junio Y que les iba a decir Ah y me da mucho gusto Quiero darles la bienvenida a las personas que se han suscrito Los últimos suscriptores Muchas gracias por estar aquí Este hemos emprendido este viaje en este septiembre pasado de este canal Y bueno estamos muy muy gozosos muy contentos de poderles compartir un poco De muchas cosas de nuestras vivencias aquí de esta familia De esta familia creyente cristiana en Jesucristo en Dios Padre en su Espíritu Santo Y que somos por la misericordia de Dios por su gracia por su amor infinito Pues siervos del Señor ¿verdad? Por su gracia por su amor y a él sea la gloria y la honra Entonces este canal es así de nuestras vidas Lo que compartimos aquí Quien ya ha visto nuestros videos Muchas gracias Muchas gracias Estoy contentísima porque tenemos nuevos suscriptores Bienvenidos Gracias por suscribirse a nuestro canal Y bueno este Tenemos Buen y con el favor de Dios Claro por supuesto No quiero dejar de decirlo Con el favor del Señor Con su favor tenemos Un buen y largo recorrido Si él no lo permite De poder estar aquí compartiendo con ustedes Variedad de cosas Alguna cosa que me meta a cocinar a la cocina Alguna situación que vayamos mi familia y yo a algún lado por ahí Que hagamos y compartamos algo Y por qué no estar compartiendo charlas Este Meditaciones de la palabra del Señor Que ahorita la verdad Y se dan cuenta No he puesto mucho Porque hemos tenido Varias situaciones aquí en la casa De vueltas, salidas que hemos tenido Y por eso no he tenido mucho tiempo De estar en En estas situaciones de grabar los temas bíblicos Pero estamos en todo En todo, en todo, un poquito Y bueno Lo que quiero compartir ahora mismo Es una situación de que ¿Se acuerdan que compartí con ustedes Mis vestiditos que me llegaron de cumpleaños? De mis regalitos de cumpleaños Bueno, estaba pendiente un paquetito Y ese paquete llegó Déjenme decirles Llegó el sábado pasado ¿Sí verdad hija? El sábado pasado, dale Llegó el otro sábado, ¿verdad? El otro sábado llegó este paquete Este paquete que les voy a enseñar Llegó el otro sábado Ya tiene ocho días conmigo Para que vean De que les digo que han dado Yo me estoy haciendo muchas diligencias Y cosas que hemos tenido que hacer Y salidas Pues este Yo lo quería abrir Y lo podía abrir Pero yo quería abrirlo aquí con ustedes Entonces este En una chancita más rápida Lo hubiera podido abrir Pero yo quería aquí compartirlo con ustedes Entonces es el siguiente paquete que llegó Que les digo que mi hija lo pidió Eso que les enseñé Y enseguida a los días pidió este Entonces llegaron por días de diferencia Unos tres días de diferencia Pero les digo Fue el sábado pasado Hoy es sábado 4 de junio Y fue el sábado pasado cuando llegó Entonces yo dije Lo miraba, nada no miraba Yo decía ¿Verdad? La tentación Dije Ay, ya quiero ver mis cositas Pero pues por esa cuestión No les había grabado Pero pues aquí estamos Para abrirlos junto con ustedes Aquí está el paquetito Y con ustedes lo quiero abrir Y lo voy a abrir Estoy muy feliz por ello Y bueno Y antes de abrirlos Quiero decirles Quiero compartirles Porque como ya saben La mente de cada ser humano Bueno es infinito ¿Verdad? Como pensamos todos los seres humanos Y pues hay de muchas maneras de pensar Muchos pensamientos Pero las personas que están aquí en este canal Es porque tal vez de alguna manera Nos identificamos O nos agrada la compañía A mí me agrada su compañía de ustedes Y espero que a nosotros les agrade nuestra compañía Y seguramente si así estamos en ese mismo sentido De que compartimos Y estamos aquí juntos Es porque algo nos agrada ¿Verdad? De la persona Y entonces quiero pensar Que les da mucho gusto Que estos Estas bendiciones Que el Señor me permitió tener De mi cumpleaños Estos regalos Quiero pensar Que se ponen contentos Que les da gusto Y no es por Este Estar diciendo Ay miren Tengo este otro vestido O sea no es por Como presumir ¿Verdad? Ni presunción Sino porque a mí A mí Como yo Normita Me ha dado mucho gusto Poder ser bendecida Y recibir estos regalos Pues quiero pensar Que ustedes también Si están aquí suscritos Es porque les alegra Las cosas buenas Que nos pasan ¿Verdad? Así como por decir A mí me da mucha felicidad Cuando a alguien le pasa algo bueno Cuando a alguien escala en algo Si a mí En esa circunstancia De lo que yo estoy viendo De esa persona Que está pudiendo escalar Que está pudiendo tener Y yo lo miro Y me da mucho gusto Y gozo y felicidad Y digo Mira que bien Que le fue bien Mira que bueno Que tiene esto Aquello ¿Verdad? Y si en ese momento Yo no lo puedo tener No, no, no Yo lo veo así Les digo Y parte de la palabra Dios nos enseña así No tenemos por qué ver Porque esto habla Ya en relación más profundo Como dice la Biblia Cuando a veces tenemos Sería Cuando tú no te alegras De ver que alguien prospera Cuando tú no ves Tú no te alegras De ver que a alguien le va bien Es porque traes algo ahí ¿Verdad? Dentro de ti Que no está muy bien ¿Me explico? Entonces viene a ser parte Agarrado con Ya En profundidad con la envidia ¿Verdad? Cuando yo veo a alguien Que está escalando Que le va bien Y yo en lugar de alegrarme Me enojo Digo ¿Por qué a ella sí? Y a mí no ¿Ves? Es parte Viene siendo parte De esto ¿No? Que te decía de envidia Entonces yo quiero pensar Que a ustedes les alegra En este caso Que los que están suscritos A este canal Quiero pensar Que a ustedes les alegra Que lo bueno Que nos pueda pasar Se gocen Y les dé gusto Con nosotros ¿No? Entonces eso Quería compartir ahorita Porque se presta En cuestión de que van a decir Ay Normita Ya le dieron un paquete Y sacó vestido Unos cuantos vestidos O varios vestidos Y ya tiene otro paquete Espero que se alegren Conmigo ¿Verdad? Porque les vuelvo a repetir Yo sí veo a alguien así Verdaderamente me da mucho gusto Y me alegro Y me gozo Y al contrario Lejos de decir Oye Porque a ella Le pueden pasar cosas buenas Porque ellas le dan Porque ella tiene Porque ella sí le puede ir bien Y porque a mí no ¿No? Todo llega en su momento Mis queridas amigas Y amigos de YouTube Déjenme decirles Eso tengo la seguridad Y lo he vivido Y cada día lo vivo De que Dios Nos da las cosas En el momento Justo cuando lo necesitamos Justo cuando Tiene que llegar Llega nuestra vida De eso tengo La certeza Y no me cabe La menor duda Porque de verdad Que lo he vivido De verdad De verdad Entonces de verdad Sí No te desesperes Ni te enojes Cuando veas a otros Que prosperan Eso no te lo recomiendo Para nada Al contrario Que Dios vea En tu corazón Que hay bendición Para otros Que te alegras Cuando otros prosperan Que te alegras Cuando a otros Les va bien No te desesperes Ni te enojes Y si tú estás viendo A otros Que prosperan Y que les va bien Y que a ti Te estás En una situación difícil O te estás estancando Pídele a Dios Que arranque eso De tu corazón Si sientes envidia Si a los demás Si sientes enojo Si sientes rabia Dile Padre mío Tú conoces Todas las cosas Señor Y tú puedes ver Que ahorita Estoy sintiendo enojo Y rabia Porque a esta persona Le está yendo bien Señor Quita esto De mi corazón Padre mío Reprende todo Espíritu de envidia En mi vida Señor Y quita Cancela todo Espíritu de envidia En mi vida Señor Y ayúdame Señor A ser prosperado A ser bendecido por ti Y que vengan Las cosas a mi vida De lo que me haga falta En el tiempo justo Y en el tiempo Que me haga falta Mi Señor bendito Tú me ayudas Tú me bendigas Tú me prosperes Señor También a mí Así como veo Que otros prosperas Dios Entonces yo les digo Y les dije en el video pasado Yo de verdad Ya tenía De muchísimo Que no Así de junto Me venían muchos regalitos Y yo Yo estaba mirando Mi closet Y dije Ay Señor Le dije a mi esposo Y a mi Dios Y dije Voy a tener que depurar Escombrar Y yo tengo ahí Prendas Miraba Observando ¿Verdad? Diciendo Meditando Mirando mi closet Y dije Oh Tengo que depurar Mi closet Y veía prendas Y movía los ganchos Y yo decía Oh esto Esto Ya tiene mucho Que no lo uso Pero esto Y esto también Todavía lo uso Pero hay prendas Que tengo De verdad Desde que mis niñas Estaban chiquitas Desde que mis niñas Iban al Pues a la primaria Y ya La más chiquita Ahorita está en la prepa Entonces imagínense Por eso les digo Dios actúa En el momento justo Cuando lo necesitamos Cuando lo ocupamos Él es bueno Y aun cuando Él Si Él Si Él Se complace Y Él Él decide ¿Verdad? Andarnos Este Aunque Aunque Tengamos las cosas Y nos quieren decir más Este Lo puede hacer Y si lo quiere hacer Pero todo es conforme Él lo decida Lo quiera Y sea su tiempo Del Señor Es a su tiempo A su voluntad Todo es mejor Déjenme decirle de verdad Que todo a su tiempo A su voluntad Del Dios Todo es mejor Muy bien Pues después de compartirles esto Quiero entonces Que se gocen conmigo Espero que se gocen conmigo Y vamos a abrir esto ¿Sale? Muy bien Vamos abriéndolo Pues vamos a ver Que hay por aquí Déjenlo Bajo tantito este Para que Se pueda mirar Conforme vaya yo Sacando las cosas Y pueda yo Ir mirando aquí Con ustedes ¿Sale? Vamos a Vamos a proceder A abrirlo Pues gracias a Dios ¿Verdad? Gracias a Dios Todo es Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Vamos a ver Ay Dios Lo sellan Bastante bien Bastante bien Bastante bien Miren Que bello Miren Acá hay una caja Hay una caja Y hay este Ok Ok Vamos a ver Miren Este Bueno este Traía mal el cierrecito Miren Este venía Abierto Bueno Como hacemos Es una hermosa Y bella blusa Me amé Y yo creo Y yo creo que Y yo creo que Si voy a hacer Un video Donde me Mida Las cosas Las anteriores Que les había dicho No lo he hecho Porque he querido Hacerlo Pero no he podido Por el tiempo Pero Tal vez no lo junte Todo porque creo Que sería largo Pero Tal vez en un video Me mido lo que llegó Primero Y en el otro video Me mido lo que llegó Después ¿Verdad? Miren Esta hermosísima La blusa Es una blusa roja Pero está bien linda Bien bella Y yo no puedo pedir aquí Aunque quisiera Muchas cosas de manga Porque verdaderamente Es un clima Exageradamente cálido O sea Muy caluroso ¿Verdad hija? Es muy muy caluroso Entonces este Llegamos a 34 grados No sé si se llega más Pero vean Esta está hermosa Y me encantó Esta está rojita Y tiene como Lancitos aquí Miren Vean Esta lindísima Si tengo cosas De manga larga Pero realmente Nada más las ocupamos En algunos periodos De tiempo Cuando llega a ser Algo de frío Y esto Se puede decir Que empieza Aproximadamente Como de octubre Para adelante Es como la mitad Del mes Más o menos De frío Y calor Por decir Si empezamos En octubre Apenitas Poquititos fríos Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Y febrero Y marzo Ya empieza un poquito El calor En febrero Van saliendo Los fríos Y luego Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Es calor Es calor Mucho calor Mucho calor Entonces Se prestan Más aquí Las cosas O las prendas Este Pues sin manga Porque si tienes Manga Este No se Es que Es que Para que lo Lo adquieres Así O para que pides Prendas Así Si no se aguantan O sea Es difícil Aguantarlos De verdad Es que depende El clima Donde vivas Yo me acuerdo Cuando Vivíamos en México Porque somos de México Y duramos un tiempo En San Luis Potosí Pues toda mi ropa La tenía Para un clima Más fresco Porque allá es en México Así es un poco Más fresco Entonces yo me acuerdo Que yo veía La gente toda Con Con Clases de ropa Pues así Sin mangas O muy ligera Y yo con mi ropa Que traía De toda la vida De allá de México Yo decía Ay este Como que traen la ropa Muy 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 ligera Yo decía Así La verdad Por mucho tiempo Pero pues Para saber Verdad Que la gente Que ya es de ahí Vive ahí Hasta así Venden la ropa No Acá Bueno esta Porque la pide uno Así por 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 Tienda virtual Pero la ropa Que venden aquí Hasta así La venden así Como más ligera Y sin mangas Porque ya saben O sea Como van a No van a vender aquí Una ropa Que Que tú Tengas que traer Hasta acá Y hasta Hasta acá Si está el calor Ornazo Pues ni la van a vender Verdad Entonces vean Esta blusa Está preciosa Este azul Está hermosísimo Mira Dani ¿Ya viste Esta hija? Está bellísima Mi amor Mira Está bien firme El color De un color Este azul Cielo Pero bien bonito Muy firme Verdad Ajá Y mira Tiene como unos ¿Cómo se puede decir esto? Onditas ¿Verdad? Como unas onditas Aquí Y está bellísimo Esta con la falda negra Del primer paquete Bueno del que me había pedido Primero mi hija De la falda negra Yo creo que se verán bien bonitos Esta la roja La blusa roja Y la azul Este se va a ver bien hermosísimo Yo creo que sí Bueno estas dos blusitas Son las que aquí ya llegaron De De este Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué otro? ¿Qué otro? A ver Está aquí este Y bueno Este Es un vestido Hermoso Se acuerdan ¿Se acuerdan que en el paquete pasado? Saqué un paquete Y era así de este color Y más o menos la tela que les dije Creo que es mío Porque me acordaba de este vestido Pero este No Da la casualidad Que mi hija encargó Uno Casi del mismo color Y Casi de la misma tela Entonces Pero ahora sí Este ya llegó Miren Ahí más o menos lo pongo Miren Está bien bonito también Está hermoso Con este detalle aquí Pero igual les digo Ya si me los mido Pues yo creo que se va a ver Mucho mejor Me queda largo Me queda Me queda bien largote Les digo Es que pues Apenas uno los pide Y uno no sabe No No sabes ¿Verdad? ¿Cómo Cómo te va a quedar? No 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 se alcanza a ver todo Pero Pero vean Ahí está No se me dio un poquito Acá No Acá no se me dio Ay Yo creo que sí se ve Pero apenas lleno un video Que me los ponga bien Pero es este rojito Como de sedita Vean Y se parece mucho Al de mi hija Nada más el de mi hija Tenía Tirantes ¿Verdad? Bueno déjenme sacar otro Vean Pero está hermoso Vean Y con este detalle ahí La tela es como de seda Un rojito Como rojo Gemadito Ligeramente Pero está precioso Este detalle Del cinturoncito Aquí Con estas jaretas Está precioso Vamos a sacar otro Pues vamos a sacar La siguiente Lo que es siguiente Está una caja Y como ven La dejamos La dejamos al último En la caja O ya de una vez Ya de una vez Tarán Están bellísimos Están bellos También los que traigo Los tenis que traigo Ahorita yo los traigo Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Voy al mandado Con ellos Voy A todas partes Con ellos Aquí andando La casa también Para los quehaceres Y ya están Ya pues ya No están rotos Pero si están ya bien Desgastaditos Entonces este Pues ya me estaban Haciendo falta Igual sigo usando Los otros Para las andanzas Y este ya Para cuando Pues me Si me vista Con algún panzo Así Lo puedo dejar Pero vean Están bien bonitos Así como Y si Están tal cual El color Así estaba Yo Porque yo miré La foto Y yo dije Se ve el color Como muy marcado Muy firme Muy bonito No sé si Para cuando Tú los pidas Y te lleguen Te llegue igual El color El tono Pero si Está Idéntico Y súper bien Están hermosísimos Vean Muy bonitos Que están Ok Yo no estoy dejando Los precios Porque La verdad No saqué Precio Obviamente Cuando Miramos Lo que vamos a pedir Verdad De Seguramente Por supuesto Checamos Vean cuánto más O sea Lo que salía Cada prendo Cada cosa Verdad Obviamente Si checamos Pero ahorita Ya después Que dijera Yo saqué Los precios Cada uno Y se los puedo dejar Aquí No Sería cuestión De fijarme En cada Prenda Lo que pedimos Buscarlos Para decirles Cuánto salió Cada uno Tal vez Lo pueda hacer Cuando me los Mida Ándale Si creo que Si tal vez Lo pueda hacer Cuando me los Mida Vuelvo a entrar A la página Reviso Y ya Cuando esté Con cada vestido Mostrándoles Cómo me quedaron Creo que es lo que Puedo hacer Creo que ahí Lo pudiera poner Ahora estoy pensando Eso Pero entonces Estos Gracias Papá Dios Gracias Aquí está Otro Un verde Otro verde Isabel Oye Está hermosísimo Trae botoncito Por ahí Estoy alzando Todos los botoncitos Porque te lo mandan Cuando Llegas a extraviar Un botón Pues para que Lo tengas Verdad Ahí está Pero Bello El color Firme Bellísimo Vean Y se ve Es este cuello Es este cuello Vean Igual Sin manguita Por supuesto Es como Tipo Se siente Como si fuera Tipo Manta Está bien Largo Tiene acá Un Como un Olancito Aquí Y está Así Y trae Este cinturón Tiene Este cinturón De tela Pero con este Con este adorno Ok Entonces Este se mira Ahí Se pone ahí Y bueno Tengo una mesita Aquí Si se fijan Si ven Verdad Que tenía Acá la mesa Le voy a hacer Unado La mesa Para un Poquitito Poder Ponérmelo Aquí Encima Un poquito Nada Más Ok A ver Déjenme Lo Reforro Para Perdón Perdón Que lo esté Moviendo Tanto Pero estoy Tratando De Un poquito Acumular Para Que lo vean Si se ve Vean Así No se va A ver Todo Lo voy A bajar Para que lo vean Como me queda Para Bajo Ajá Es más o menos Así Igual Lo voy A ver Sin Ya 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 Puesto Pues queda Algo Más o menos Así Ok Pero pues Ya les digo Ya sería Cuestión De cuando Me lo mira Pero es este Verdecito Así Está precioso Vamos Con lo que Hay Siguiente Y vamos Con lo Siguiente Vamos Con lo Siguiente Acá Está Y ya Es la Última Gracias Estad Este No sé Si es Mío O Este Mi Hija Pero déjenme De Si Si Es 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 Como Un Fuchsia Este Déjenme Decirles Que este Si Es Un Fuchsia Fuerte Tal vez Por las Luces De las Fotos Con la Cámara Que Toman Pero este Se veía Un poquito Más Claro Este Casi Casi Aquí Así Como Nos Viendo Es Un Fuchsia Fuerte Y yo En la Foto Que lo Vi Fuchsia Más Clarito ¿Verdad? Y Trae Su De esta Una Jaretita Y Este Bueno Aquí Tiene Los Cordoncitos Para Que Se Lo Pongas Fuchsia Fuerte Y en el Llegar Gracias A Dios Pues Miren Pues Fue Así Entonces Así Como Quedó Las Prendas Que Llegaron Fue El Vestido Fuchsia El Vestido Rojito Del De La Jaretita Y El Vestido Verde La Blusita Azul La Blusa Roja Y Los Cenicitos Bueno Así Es Como Llegó Este Paquete Así Es Como Llegó Este Paquete Y Bueno Le Damos Gracias A Dios Verde Porque Dios Nos Bendice Nos Provee Cuando Tenemos La El Ve Nuestras Necesidades Y El Conoce Nuestro Corazón También Entonces Esto Es Una Necesidad Pues Terrenal Una Necesidad Material Pero Tú Puedes A lo Mejor Estar Teniendo Una Necesidad Más Profunda Como A lo Mejor Que Dios Cambie El Corazón De Tu De Tus Hijos Que Dios Cambie El Corazón De Tu Marido O Que Dios Cambie Tu Corazón También ¿Por qué No? Entonces Mira Todo Todo Les 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 Bendiga Proteja Sus Vidas Llenen Su Corazón De Su Presencia Llenen Su Corazón De Cada Uno De Ustedes De Su Presencia Y Bueno Este 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 Canal Es Así Es Así Porque Creemos En El Dios Eterno En El Todopoderoso Y Agradecidos Con Él Por Esta Bendición Gracias Grandemente Nuevamente A Los Que Se Han Suscrito A Los Que Han Llegado A Este Canal Dios Les Bendiga Grandemente Y Bueno Les 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 Voy a Juntar Este Lo Que El Videito De Lo Que Les Grabé Ayer Viernes Con Lo De Hoy Para Poderse Compartir Dios Les Bendiga Grandemente Y Bueno En Otro Video Nos Volvemos A Ver Este Con Lo Que Estamos Aquí Están Pasando Este Cosas 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 En La Casa Pero Aquí Les Sigo Compartiendo Les Sigo Grabando Lo Que Lo Que Vaya Al Paso Dando La 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 Situación La Vida Lo Que Dios Nos Permita Aquí Les Comparto Muchas Gracias Por Haber Estado Conmigo En Este Video En Este Blog Como Le Quieras Llamar O Como Le Quieras Decir Pero Yo Lo Que Te Digo Es Gracias Gracias Dios Nos Indiga Grandemente Jesucristo Que Murió En La Cruz Del Calvario Por Ti Por Mi Por Toda La Humanidad Sea Contigo Dios Con Ustedes Bendiciones Bye Bye Mis queridas Amigas Y Las Dejo Con Esta Preciosa Imagen Miren Nada Más Esta Nueva Hojita Tiernita Es La Primera Que Les Sale A Partir De Que Me Trajeron La Planta Y Miren Me Sorprende Como Enrolladita Tierna Está Pero Ya Se Le Ven A Una Hay Las Rallitas Las Divisiones Como Cuando Se Extiende Sorprendente La Naturaleza De Dios Y Bueno Aquí Güerito Déjenme Decirles Que Desde Que Pusimos Esa Maceta Ahí Le Gusto Echarse Como Que Siente Fresco Como Que Siente Protección O Como Que Las Dos Cosas A La Vez Pero Ahí Así Lo Ven Un Ratito Del